Tienes que verte eso menor Tienes que verte eso Oye, que mano pa' arriba de todo el mundo Diciendo cómo te hace eso Tienes que verte eso Oye, que ponte un pared Camínalo pa' callo hueso Tienes que verte eso Eso, eso, eso Tienes que verte eso Eso, 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 eso Tienes que verte eso Y ahora cógete pa' eso Te pasaste, los tíos fue un exceso Ahora cógete pa' eso Y barachea que tú a cerrarle en callo hueso A mí que tú no tienes control de tu vida Cuando andamos con suicidas Fuera de tía Lo que más que era de tu vida Ellas ya saben, ella lo hace completo No tiene mentira donde nunca me meto Hizo su papel y se fue del libreto Me rompí lo que me tiré sin chale Ella se pone como a nadie le importa Vive en su hilo y a más no le interesa Anda al sol tenis sola sin reportar Es un color de cabeza Tienes que verte eso Oye, es que mano pa' arriba Todo el mundo y diciendo Cómo tú haces eso Tienes que verte eso Oye, es que ponte un party Camínalo pa' callo hueso Tienes que verte eso Tienes que verte eso Eso, 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 eso Tienes que verte eso Eso, 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 eso Tienes que verte eso Y no le importa nada Porque tiene los miles Anda como quiere Y hace para los miles Viene de la calle Que le quita el malo ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Y no te pica con nadie en la carretera Anda como loca Todos los pares se lo llevan La bebecita cualquiera es nueva Super Mickey, me falté Tienes que verte eso Tienes que verte eso Tienes que verte eso Tienes que verte eso, nene 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 Jacob Forer Yo, mi Danny Wonka El RPM Music El sonido de los cuatro de la Gucci La Portiani De la Gucci De la Gucci Un placer Horlo Los Tienes que verte lo